Chicos, tenemos una piscina de ajolotes, hola por cierto, hola por cierto Mirad, eh, agua porque se me van a morir dentro de poco, de minutos o de segundos Mirad, estos como quien, mirad, estos como quien dice son los hijos de Moradin, el ajolote de Oyer Que lo usé para un vídeo el ajolote de Oyer, y pues estos son como los hijos, porque de Moradin, eh, hice así, mira, imagínate, imagínate Hice así, mira, cogí un ajolote y lo cloné así, mira, a ver, lo cloné y mira, a ver, espera, ahora se mueve, mira Hice así y lo cloné y mira, a ver, ay, mirad, hice así y lo cloné Pero de Moradin, así que esos me los llevé y de esos saqué más crías, así que son estos Así que son como los hijos de, hijos y castros de Moradin, digo yo Esto va a ser muy, muy, muy corto, pero bueno, esta ya pasa mi nueva piscina, chicos, por cierto Hostias Que saltan A ver, cuidadichus Es mi gallito que no para de cantar No, 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 uff, casi, casi da lío, brother A ver, chicos Al ser pequeños ahora no para de hacer ruiditos imágenes A ver, que aquí hay turbulencias A ver esas turbulencias A ver, que aquí hay un youtuber que se llama Marta y sube a Martina, a Ari, a Sarayblogs, a todos Oye, que pasa en esta piscina, me da toque No, 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 no Y ahora va a haber un pequeño problema, que es este de ti. A ver, se voy a spawnear, tío. Es que soy un poco tonto, ¿vale? Pues nada, chicos, mi piscina queda así. Datok, pues sí que datok. Mira, el número de estos sabores va a ser hecho bajo el agua. Eh, sí. ¿Y qué nos lo podemos poner? Y esto va a ser para todos, o sea, gratis, gratuito. Muy bien, venga. Uy, tomado. Voy a irse bien si es posible, espiarles. Es que se van a spawnear, chicos. Le voy a volver más jareta de aquí. Este no tiene, ese de ahí, ese de ahí. A ver. ¿Por qué? Porque yo se te ha hecho alfa. ¿Por qué? Porque yo se te ha hecho alfa. Alfa. Bueno, esta es mi piscina. En un futuro ya le haré escaleras y de todo. Vamos. Vale, ya estás. Ya están todos. Bueno, todos dos, bueno. Venga, ojalotes, y si queréis os coméis una torcha. Bueno, tenéis dos más. A ver. Arca, ¿qué hay problemas? Eh, ya, ojalá estás, tío. Es el de ahí. Qué hijos de... Son tontísimos, tío. Venga. Ayer les gusta el agua corriente, mira, mira, esto es agua y los mata una espada, eh. Les tengo una buena idea de estos ajoletes. Va, en fin, esto sigue igual. Bueno, no importa. Y ahora lo regalaremos en un futuro o lo dejaremos así. Voy a caer el bros. Zzzzz. A ver, con el nadie elucord. Oh, fuck Bueno, mi piscina ya estaría llenada con lotes morados Bueno, vamos a hacer una miniatura guapareña Bueno, ya está, vamos a hacer una cosa que es expuesta Estos dos gatos que hacen ¿Qué hacen esos dos gatos? ¿Qué tratan? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer Vamos a encontrar mi Shenday, quien me ha gustado la vía Y vamos a salir directamente Allá, jajaja Allí cuando vuelva ya se hace el día Ya está el día, creo Bueno, adiós, ya nadie juega a mi servidor Antes era la fama, ahora ya pasó de moda un poco